La decisión había sido y venía siendo desde hacía varios meses, incluso desde el año pasado, sacar aquellas pensiones que eran para personas con discapacidad y habían sido entregadas a, por ejemplo, 8.000 personas muertas y las cobraba una persona que obviamente se avivaba y en nombre de una persona muerta cobraba, o personas que tenían una profesión y que estaban trabajando perfectamente, no tenían ninguna discapacidad y le cobraban una pensión. Encontramos personas que le pagaban a su empleado doméstica con una pensión de estas para discapacidad y que no tenía nada que ver obviamente con lo que nosotros habíamos hecho, que eran además personas que tenían un empleo en el Estado, cosa que obviamente sabían que estaban estas pensiones y las usaban para pagarle a su empleado doméstica. Bueno, todo eso se venía limpiando. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabíamos que había muchísima cantidad de pensiones que estaban siendo utilizadas por personas que no podían utilizarlas, mal utilizadas, y entonces lo que queríamos era que ese dinero fuera donde tiene que ir. E incluso si podíamos aumentar alguna política de asistencia, la podíamos aumentar porque teníamos más dinero. Lo que pasó fue que en el último mes hubo un problema con esas bases de datos que nosotros cruzamos con el ANSES, con PAMI, con la Dirección de Discapacidad, etc. Y lo que pasó fue que hubo aproximadamente 2.000 que eran para personas con discapacidad y se cayeron mal, caídas.